Gracias, buenas tardes. Trabajadores informales en el municipio de Moca destacan que se han mantenido activos gracias a valores como el trabajo y la perseverancia. Algunos trabajadores informales sustentan su familia gracias a la creatividad y el buen ingenio, pues no cuentan ingresos fijos que les permitan salir adelante. Todo tipo de accesorios, eso me genera a mí desayuno, comida, cena. Vendo las goras, las batas de niña, pijamas de adultos, las zapatillas, los panties, los gorritos que los tejo yo misma. Mientras que otros hacen más un oficio para poder llevar alimentos a su hogar de manera honrada. Amor los colines, el cuchillo, en el encabo, yo voy tomando mal hecho. Uno tenía que hacer esto, si tienes que trabajar este trabajo y hacer otro, para uno sobrevivir. Hasta el momento es la información que manejo desde Espaillat para el Grupo de Medios Telemicro. Ahora regreso con ustedes al C-Central. Buenas tardes.